Nevado de Toluca, ¿cuándo es la mejor fecha para ir y cuánto cobran? Uno de los destinos favoritos de las y los turistas es sin lugar a dudas el nevado de Toluca. Y es que a todos nos encantan los climas nevados, pues la idea de jugar entre la nieve es encantadora. Sin embargo, hay épocas del año en que el clima es más gélido de lo que imaginamos y no se recomienda visitar el lugar. ¿Cuándo ir? Dependerá de lo que quieras hacer ahí, pues si buscas actividades extremas, entonces será mejor que vayas en invierno, concretamente en los meses de diciembre a marzo. En este periodo hay más actividades para hacer, como esquiar, así como snowboard y caminar con la familia o amigos, hacer fotografías increíbles y disfrutar de las hermosas vistas siempre y cuando protección civil permita el acceso y que el frío no sea extremo. Si lo que deseas es ir cuando hay menos gente, entonces la época perfecta es el verano. El clima no es tan frío y las actividades son menores, por lo que podrás disfrutar del paisaje y de agradables caminatas. Ahora bien, considera que la entrada al nevado de Toluca tiene un costo, aunque no es elevado, pues solo tienes que pagar 54 pesos por persona para poder acceder, además de otros 50 pesos para el estacionamiento en caso de que vayas en carro. La principal atracción del nevado de Toluca es su extenso campo de nieve, el cual se encuentra a 3.100 metros de altitud, por lo que si quieres disfrutar de este atractivo, lo mejor es acudir en invierno.